Hace poco tiempo me robé un corazoncito de oro que llevo en mi techo Hace poco tiempo me robé un corazoncito de oro que llevo en mi techo En amarguras y alegrías, vida, ella siempre está vila En amarguras y alegrías, vida, ella siempre está vila Que viva el matrimonio, bailemos con los mucanas ¡Decartamos de corazon los mucanas! ¡Ay, duro! Ahora que estamos juntos de amor, soy muy feliz contigo carinito mío ¡Ahora que estamos juntos de amor, soy muy feliz contigo carinito mío! ¡Juliaca mía, Dios se eligió! 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 ¡Llégale! 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 ¡Llégale!